Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, todo a todo, somos mucho más que dos. Somos muchos más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes con mi diálogo. Te quiero porque tus manos caban por la justicia. Tus ojos son mi consuelo contra la mala por nada. Te quiero por tu mirada, que mira y cierra futuro. Tu boca que escucha y guía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar, rebeldía. Si te quiero es porque sos, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos muchos más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo. Y luchando por el mucho, porque sos pueblo que te quiero. Y por mi amor, tu asociado, la razón y cantidad ahora de ella. Y porque somos pareja, que sabes que tú estás sola. Te quiero en mi nariz, o es decir en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Tierra, calle, todo a todo Somos mucho más que dos Y en la calle, todo a todo Somos mucho más que dos